de Venezuela en la Argentina para tratar al avión bien, que el avión no tenga problemas. Y escuchen el punto 2. Le preguntan al Poder Ejecutivo si la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, a través de Oscar Parrilli, que fue director de la AFI, habría solicitado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que estableciera en territorio argentino una base no oficial para realizar tareas de ciberinteligencia con el fin de recopilar, procesar y organizar información política local e internacional para manipularla y producir contrainformación. Por algo están preguntando esto los diputados. Milman hasta ahora fue adelantando todo lo que pasó en esta trama que es cada vez más compleja. Después le preguntan por algunos nombres y pasaportes de ciudadanos venezolanos que entraron pero que tal vez tengan otro nombre o otro pasaporte. Y en particular le preguntan por dos. Uno es una mujer. Le dicen al Poder Ejecutivo que informe si hay dos ciudadanos venezolanos que están identificados por migraciones, que podrían ser en realidad agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, cuya especialidad serían las actividades vinculadas a la ciberinteligencia. Nosotros tenemos los nombres. Son 11 los venezolanos que estaban en el avión. Es raro... A ver, perdón porque lo voy a buscar acá. Mirá, acá según la oposición, esto lo va a investigar la justicia, quienes podrían ser, podrían ser parte de este servicio que participaría de una base nueva en la Argentina para las elecciones a través de la informática para manipular información. Ellos son Victoria Vanessa, pasaporte venezolano, ahí está el número, Jorge Gabriel, José Miguel, pasaporte... José Miguel, perdón. Qué lindo error. Y agregan, todos los identificados participarán y ejecutarán operaciones de ciberinteligencia a favor de Gabriel Boric en Chile. Esto es...